Cumpliendo compromisos con los coahuilenses, el gobernador Rubén Moreira Valdés hizo entrega de apoyos económicos a beneficiarios de Acuña del Programa de Empleo Temporal y del Programa de Seguro de Jefas de Familia de la Secretaría de Desarrollo Social. El mandatero estatal destacó la labor de las madres de familia al ser las encargadas de sus hogares y que el seguro de vida beneficiará a los hijos de quienes de manera lamentable perdieron a su mamá y que es algo que no se le desea a nadie, pero podrán seguir estudiando. De la misma forma, reconoció el Programa de Empleo Temporal y otros más implementados por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en beneficio de las personas que más lo necesitan. El delegado de Sede Sol, Joel Nochebuena, resaltó el trabajo coordinado con la federación, pero sobre todo elogió las acciones de seguridad implementadas por el gobernador Rubén Moreira en Coahuila al tener un estado seguro donde se puede transitar por todas las regiones a cualquier hora del día y gozar de paz y tranquilidad. Con esta entrega de apoyos se beneficiaron a 650 familias que podrán tener un ingreso y generar condiciones de desarrollo para su comunidad. Con esta entrega de apoyos se beneficiaron a 650 familias que podrán tener un ingreso y generar condiciones de desarrollo para su comunidad. Para RCG Informa, Carlos Hernández.